justificada angustia como venezolano a todos nuestros compatriotas a todo el pueblo pero muy especialmente a esa parte del pueblo que se viste con uniformes y porta armas de fuego ustedes saben señores de la fuerza armada nacional oficiales del miembro de la tropa mujeres y hombres que integran los cuerpos policiales del estado venezolano que maduro y quienes lo secundan en su régimen de impostura llegaron a administrar fortunas colosales llegó un momento en que el barril del petróleo se cotizaba a 130 dólares por barril y en medio de ese océano de petrodólares hundieron a venezuela en esta fosa en la que desesperadamente tratan de sobrevivir millones de ciudadanos venezolanos tiempo de creer que maduro puede formar parte de una gesta de salvación nacional la realidad es que pasamos de ser un país petrolero a un estado cocalero que vergüenza y por la crisis y por la hambruna la gente cogió la calle lo que estamos viendo en gupata se va a reproducir día tras día lo hemos advertido de manera muy responsable en decenas de pueblos de venezuela eso será una avalancha humana imparable y la gente que sale a pedir pan maduro le responde con plomo señores de la fuerza armada policías no sigan ustedes alcahueteando a estos capos vean lo que les ocurrió a los policías en el estado falcón y en el estado carabobo los dejaron con la carabina al hombro la gente pide salvar sus vidas madres y padres que escuchan a sus hijos gritar tengo hambre tengo hambre salvemos a venezuela y